Por la mañana, veo por mi ventana, veo pasar las nubes que dejan entrar el sol. Las emociones son como las nubes, algunas son alegres de colores y otras visten de gris y necesitan llover. Y me pregunto cómo estoy, cómo me siento hoy. Todos los días son distintos, si escucho a mi corazón. Algunos días son más tristes cuando tengo ganas de jugar, pero lo encuentro, pido un abrazo y me dicen, todo pasará. Las emociones son como las nubes. Ellas cambian de forma y color, con el viento y con el sol. Algunas nubes lanzan rayos y gritan con relámpagos. A veces pueden asustar, con calma las puedo mirar. Y me pregunto cómo estoy, cómo me siento hoy. Todos los días son distintos, si escucho a mi corazón. Algunos días son más tristes, no tengo ganas de jugar. Pero lo cuento, pido un abrazo y me dicen, todo pasará. Todo pasará, todo pasará, todo pasará. Tengo una técnica, se llama meditar, cuento hasta diez, me concentro en respirar. Tengo una técnica, se llama meditar, cuento hasta diez, me concentro en respirar. Y me pregunto cómo estoy, cómo me siento hoy. Poquito a poco con el viento, mi corazón está mejor. Todos los días son distintos, y eso me gusta más que ayer. Cambian las nubes, sé que mi alma, ya sé que todo pasará. Todo pasará, todo pasará. Todo pasará. Todo pasará. Ya sé que todo pasará, todo pasará.